Puede ser que un buen lead outbound es lo que están, no tan en inicio de su budget journey, están como un poquito después. Son los que saben que tienen un problema, pero no saben bien qué tipo de soluciones existen. Ahí nos va a ir comentando, Juan Pablo, ¿qué onda? Claro, dice que no están en proceso de compra, pero que más adelante sí lo podrían estar. Ah, o sea que son conscientes que tienen algún área que podría mejorar. Claro, exacto. Ok, bueno, yo, mira, siempre a mí lo que me ha funcionado es mostrarles cómo lo hacen las mejores empresas en mi sector o en mi industria y educarlos en esta evolución que decía Andrés. O sea, tú hoy día estás aquí, las mejores empresas, el siguiente paso que dieron es estar acá, nivel 2. El otro paso que dieron es estar en nivel 3. El último paso que dieron es estar en nivel 4. Para esto hay muchas formas de llegar, algunas más dolorosas que otras. Pero las más simples son con una solución de software, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te ahorra contratar a mucha gente que podría estar haciendo tareas administrativas, hace todo más eficiente y pasar desde el nivel 2 al nivel 3 es mucho más fácil. Estas empresas como Coca-Cola se demoraron 10 años y las empresas que metieron software se demoraron 2. Entonces lo que tú estás haciendo es que le amplías un poco la perspectiva de entender por qué es un problema para ellos y que no son los únicos. Eres empático en ese sentido de decirle esto, es más normal de lo que tú crees. Y lo otro es que le muestras un timeline y una salida y una escalera de evolución que no solamente está pensando en el problema que él tiene, sino que le está prestando una solución a problemas futuros que él va a tener. Y eso ya te genera credibilidad. Dice, oye, este brother sabe. Me muestra más allá de lo que estoy viendo. Y si eso después lo conectas con que se puede solucionar rápido con tu propuesta de valor, ganaste porque creas urgencia y puede hacer que él, quizás la decisión que estaban viendo en 6 meses, está viendo el costo de no acción de tomarlo ahora. Y dice, oye, lo que pasa es que si nos demoramos 6 meses más, nos demoramos 6 meses más en tener que capacitar a los empleados. Si empezamos ahora, la curva de aprendizaje y capacitación son de 6 meses. Entonces, tu solución la tendrías instalada en enero del próximo año. Entonces, mostrar el costo de no acción y eso. Pero, en general, yo te diría eso, como ser muy empático en el problema, mostrarle un poco más allá de que este problema es normal, pero mostrarle que se viene otro a futuro. Y que así lo hicieron las mejores empresas para solucionarlo y después conectarlo con tu propuesta de valor.